Como una espina llevo en mi pensamiento, también grabado llevo en mi corazón De aquella fecha, 19 de marzo, de una joven que su alma recogió De aquella fecha, 19 de marzo, de una joven que su alma recogió Era una linda y hermosa jovencita, salió sonriente y alegre, iba a pasear Jamás pensaba que la muerte rondara, y su alegría podía terminar Jamás pensaba que la muerte rondara, y su alegría podía terminar Ya desde hace, casi seis años, siempre en mi mente, la llevaré Yo la quería, como a una hermana, y sus recuerdos, no olvidaré